El Cercotel Coliseo ocupa el antiguo teatro de la ópera de Bilbao y ofrece conexión wifi gratuita, un gimnasio y un casino. Goza de una ubicación céntrica y se encuentra a 5 minutos a pie de la estación de metro de Abando y de la estación de trenes de Bilbao. El Coliseo conserva su fachada original y presenta una decoración contemporánea. Sus habitaciones son modernas y disponen de aire acondicionado, televisión vía satélite, minibar, calefacción, caja fuerte y escritorio. El hotel también ofrece una sala de lectura, una sala de televisión y un solarium. La recepción permanece abierta a las 24 horas y hay un mostrador de información turística con servicio de alquiler de coches. El aparcamiento está disponible por un suplemento. El Museo Guggenheim se encuentra a poco más de un kilómetro. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.